A nosotros nos avisa, nosotros vamos, si está en buenas condiciones, los rescatamos y hacemos taxidermia y quedan de esta manera, de manera natural, o que son atropellados en la ruta. ¿Cómo van a hacer el trabajo, digamos, de prevención o también lo vieron hace poco detenidos? Nosotros rechazamos la caza de fauna nativa, ya sea deportiva, de cualquiera de sus modalidades. Lo nuestro no es por cacería, nosotros en el área de biodiversidad de la provincia vamos a estar trabajando en lo que es un centro de rescate de fauna. Así que vamos a estar activamente trabajando en lo que sería la prevención de lo que es la caza furtiva. Una de las funciones fundamentales que tenemos y que tiene el Ministerio de Ambiente es la difusión de cometidos, que es poder capturar la presa a través de una fotografía y pueden dejar el animal vivo. Parece que podemos empezar a discutir esas alternativas. Y en el tema, por ejemplo, de los cazadores furtivos, que son ellos mismos los que presentan imágenes increíbles de la cantidad de animales que cazan. Sí, bueno, nosotros recibimos denuncias constantemente, tenemos un equipo de fiscalización que sale constantemente a todo lo que es la zona de las yungas. Cuando se hace el control, se les quita las armas, se les secuestra la arma y se le hace un acta de contratación, donde le hacemos un sumario y se le aplica la multa. Ahora, trabajamos muy fuerte con la Policía de la Provincia, ahí en Santa Clara, hace poco la Policía de la Provincia encontró cazadores furtivos y estamos trabajando con ellos. Y sobre todo es la concientización, esto no se va a cambiar de un día para el otro y tampoco se cambia solamente con las prohibiciones o con las sanciones a los que infringen la ley, sino con el cambio de conciencia que tiene que haber en la sociedad, de que tenemos que proteger eso para que nuestros hijos puedan disfrutarlo. ¡Gracias!